África La existencia de criaturas de extraordinarias proporciones ha fascinado al ser humano desde la antigüedad. Una fascinación alimentada tanto por los mitos sobre el origen del mundo protagonizados por gigantes, pero toda historia siempre tiene algo de verdad, y a veces la verdad superan a las historias. Bienvenidos a Misterios y Leyendas en Mecatuc, y hoy te presento a Gustavo, el gran lagarto. Los cocodrilos son depredadores por excelencia, con 100 millones de años de antigüedad tras haber sobrevivido, a incontables cataclismos y desastres naturales. Anualmente, estas bestias se comen a cientos de personas en África y otras partes del mundo, pero hay uno cuya fama ha trascendido fronteras hasta convertirse en toda una leyenda. Su nombre es Gustavo, y se estima que tiene entre 65 y 100 años aproximadamente. Pesa una tonelada, mide entre 6 y 7 metros de largo, y se ha comido a 200 o más personas en el país africano de Burundi, entre el río Rucisi y el lago Tanganyika. Esta criatura era conocida por golpear con su cola a los lugareños que jugaban en las orillas del lago Tanganyika. Ha sido filmado atacando a un pescador. Y la leyenda dice que se comió a una mujer de la embajada rusa que estaba en aguas poco profundas. Todo empezó cuando en distintos pueblos empezaron a reportarse personas desaparecidas. Los lugareños conviven con estos lagartos hace cientos de años, y saben cómo mantenerse lejos. No obstante algo distinto pasó en esos años, en la mayoría de los casos estos grandes lagartos, a la hora de atacar retroceden fácilmente. Pocas veces tienen valor para atacar a un humano, pues sí, si son grandes no le temen al humano. Por esta misma razón se empezó a hablar en el pueblo de un gran lagarto misterioso. Los demás lagartos eran pequeños ante él. No se sabe cuándo fue su primera víctima, pero una vez que probó carne humana, jamás dejó de cazarlos. Las víctimas empezaron a sumarse de a poco, llegó a tal punto, en la cual las personas se reunían para salir a hacer sus cosas, ya que en masas se sentían más protegidas, pues temían en no volver. Para ellos no era un simple lagarto, para ellos era un demonio. Desde hace 20 años el cocodrilo Gustavo aterroriza a los habitantes de Burundi. Pero un francés parece decidido a poner fin a la cacería de humanos. El nombre del cocodrilo fue puesto por Patrice Falle, que vive en el país desde hace casi dos décadas. Falle, convertido en héroe local por intentar capturar al reptil desde hace 11 años, ahora ha cambiado de estrategia y dice que ya no lo quiere matar. El objetivo es capturarlo vivo y colocarle un dispositivo rastreador. La intención de Falle no es matarlo, ya que vivimos en una era donde criaturas como estas son cada vez más raras, y sería un desperdicio no estudiarla en vida. Gustavo es un animal prehistórico, muy, muy gordo. En el agua esta bestia se asemeja a un hipopótamo. Pues en el primer encuentro con él, pensé que era un hipopótamo, jamás pensé que era un enorme lagarto, jamás he visto tanta fuerza y seguridad en un animal, desde ese día me dediqué a ayudar a los lugareños. Pues si lograba cazarlo quedaría como un héroe y se acabaría las muertes en los pueblos. Este cocodrilo todavía tiene todos sus dientes, lo que sugiere que tiene unos 68 años o más. Hice una investigación, en un periodo de 3 meses, y 17 personas fueron devoradas por Gustavo. He calculado que si estuvo matando gente durante 20 años, podría haberse comido a más de 300 personas. Es matemática pura. Este animal puede pasar uno o dos años sin comerse a ningún ser humano. De hecho, sabemos que uno o dos años no se registró ningún ataque. Ante todo esto tengo una teoría en la cual es la explicación para que Gustavo tenga una preferencia por comer personas. Esto se debe a que el peso del animal hace que la comida normal, pescados, ya no lo puedan sostener. Además, al ser tan enorme, es más lento, y entonces no tiene más opción que cazar presas fáciles, y en el agua no hay presa más fácil que el ser humano. No creo que sea una cuestión de gusto, sino que este animal no tiene otra opción para sobrevivir. No nos olvidemos que es un carnívoro y nosotros sus presas. En un momento, Falle utilizó una trampa usada en Zimbabue para capturar grandes cocodrilos. Pero era muy pesada y se terminó hundiendo. Antes de eso, Gustavo había estado muy cerca del dispositivo, pero nunca cayó en la trampa. Gustavo debe de tener un instinto de supervivencia muy grande, porque ha sobrevivido cuando otros cocodrilos han sido masacrados, contó Falle. Pero Falle no se rindió, ahora ha cambiado la estrategia. El cazador tiene informantes que le avisan de sus nuevos avistamientos de la criatura. En Burundi hay miles de personas junto al lago, especialmente pescadores que pasan la mayor parte del tiempo en el agua. Es por eso que Falle les dio una docena de teléfonos celulares para que le digan dónde está. Gustavo ha sido baleado varias veces, y Falle contó que una vez hasta se tragó una de las balas. Pero él sigue acechando. Y el francés no quiere ni pensar en la posibilidad de que alguien lo capture primero. Me sentiría como si me robaran algo, explica. Voy a permanecer fiel a él y espero que haga lo mismo. Falle jamás pudo capturar a Gustavo. Infinidad de turistas y viajeros se desplazaron durante años hasta Burundi en busca de este enorme animal. Entre ellos, Nicky Dunnington-Hefferson, de la revista Travel Africa Magazine, que en 2019 aseguró que Gustavo había sido abatido, y Patrice Falle ya no estaba en el país. Lo más extraño es que jamás hubo prueba de que Gustavo lo... Otro periodista y escritor cautivado por la historia de Gustavo, es Javier Reverté, que ha dedicado parte de su carrera a viajar por este continente. África es algo muy vicioso, como una pasión amorosa, dijo años atrás. Este viernes recordaba a Gustavo. Explicaba que Gustavo, según la gente que le vio, tenía siete metros de largo, cuando la medida más grande que se conoce de esta familia suele alcanzar los seis metros como máximo. Tuvo fama de ser muy hábil cazando seres humanos y de ser implacable. Este lago era precisamente el lugar donde se desarrollaba la reina de África. Gustavo quedara en las memorias de estos pueblos, fue y será el lagarto cazador de humano más famoso en África. Espero que te haya gustado el vídeo, dale like o compártelo, desde ya gracias. Misterios y leyendas emekatú. ¡Gracias por ver el vídeo!